Ahora es el tema de Arias Henry, ya no es el caso de que él está en Puerto Rico, sino esta nueva noticia que trae el listing diario de diplomáticos dominicanos que estuvieron detrás de esto. Algo llamó la atención, un piloto, yo no sé si ustedes vieron de un piloto que habló de eso, en el sentido de que había en el programa de vuelo, había la frase, la palabra desvío. Y decía ese piloto que esa palabra desvío es porque había un plan elaborado. Parece que lo que dice el nuevo Gerard va acorde con ese tema. Incluso hay un video, hay un video de supuestamente el avión de Arias Henry rondando la zona, que parece que ahí es cuando le dan el visto negativo de la aterrizaje aquí en República Dominicana. Mira, con relación a este tema, lo delicado de esta situación es cómo se ha armado una narrativa desde el gobierno que cada vez se va desmontando. Desde el gobierno, con el caso del viaje del primer ministro haitiano, Arias Henry, se dio la información que ese señor aterrizó en Puerto Rico porque le prohibieron aterrizar en República Dominicana. Entonces, cuando tú lees los medios de comunicación internacionales, la información dice que el primer ministro, Arias Henry, aterriza en Puerto Rico. Pero cuando tú lees las locales, dice que aterriza en Puerto Rico porque se le impidió aterrizar en República Dominicana. Esa coletilla nada más aparece en los medios de comunicación dominicana. Los medios de comunicación internacionales no hablan del impedimento de República Dominicana. Pero más grave aún, un comunicado de la presidencia de la República que yo quiero leer una síntesis, que leyó el vocero de la presidencia. Oye lo que dice. Dice que con respecto al posible retorno del primer ministro, Arias Henry, el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano, oye bien, comunicó que los días 4 y 5 de marzo, los gobiernos de Haití y Estados Unidos consultaron de manera informal a la República Dominicana sobre la posibilidad de que la aeronave que transportaría al primer ministro pudiera ser una escala indefinida en territorio dominicano. Continúa diciendo. En las dos ocasiones, el gobierno dominicano comunicó la imposibilidad de dicha escala sin recibir un plan de vuelo definido. Cuando usted toma la publicación del plan de vuelo del avión privado que traía Arias Henry para la República Dominicana, el plan de vuelo estaba claro, el destino era el aeropuerto de las Américas. Comencemos por ahí. Pero a eso usted tiene que agregar ahora la declaración el mismo día de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que asegura que el gobierno no recibió solicitud y aterrizaje por parte del primer ministro de Haití. Oye, qué contradicción. El comunicado dice que en dos ocasiones se lo solicitó el gobierno norteamericano de Haití y Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, dice que en ningún momento le habían solicitado aterrizaje. Y ahora cuando tú lees lo de Miami, lo del periódico de Miami, Gerard, que tú acabas de leer, esto es más grave. Porque esta gente dice que el plan que se había concebido con funcionarios diplomáticos dominicanos es que se le comunica a Haití y a Estados Unidos. Oiga bien cómo es la cosa. O sea, ¿qué yo quiero decir con esto? Aquí hay una narrativa muy compusa y hasta delicada. Y con ese tema no se puede jugar. Porque los americanos o el gobierno norteamericano, en ese vuelo de Ariel Henry hacia Puerto Rico, ese señor va escoltado por, oiga bien, agente del FBI. Sí, que lo tienen en Puerto Rico protegido por agentes del FBI. Es decir, una protección del gobierno norteamericano. Agentes federales. Sí. Mientras en Haití, lo que se está procurando en Haití es un consenso para hacer lo que ellos le llaman un gobierno de transición. Y le llaman un consejo presidencial. Con la fuerza de oposición, funcionarios del gobierno y la sociedad civil, incluyendo las civiles. Entonces, para el lunes hay una reunión en el CARICOM porque es que no han podido lograr un consenso para ese gobierno que ellos le llaman. Un gobierno que es un consejo presidencial para organizar elecciones. ¿Qué pasa? Ariel Henry es una ficha clave para ellos. Los americanos lo tienen en Puerto Rico. ¿Quién puso a Ariel Henry ahí? Los americanos. Y los que lo pusieron lo pueden quitar. Ahora, hasta que ellos no tengan una salida en Haití al problema, ellos no van a decidir la suerte de Ariel Henry, pero lo tienen en Puerto Rico. Si los americanos quisieran tener a Ariel Henry en Haití hace rato que lo tuvieran allá. No tienen que que va a Dominicana ni que que va a coger un helicóptero. Nada de eso lo hubiesen puesto. Como hicieron con la viuda de Moïse. Que en pleno intierro la llevaron pa' y la instalaron allá. Y si lo quisieran tener aquí, lo tuvieran aquí. Entonces aquí no vengamos como creyendo que los demás somos tontos y que somos un relajo. Señores, aquí hay todo un plan montado para buscarle una salida al tema de Haití, que con la pandilla buscaron a Gifili, que es el que ahora aglutina a toda la pandilla. Tienen a la oposición y a sectores del gobierno, a la sociedad civil, dialogando para ver cómo consiguen de consenso un nuevo gobierno. Y tienen a Ariel Henry en Puerto Rico esperando a ver la solución de allá para entonces decirle, venga, renuncie. Para que estemos claros que eso es lo que van. Mira, aquí hay un... Pero perdón, Edmundo. Lo que yo quiero decir con esto y esa introducción de esa contradicción de Homero Figueroa y el comunicado de la presidencia con la posición de la vicepresidencia y ahora la información del nuevo Miami Herald, esas cosas nos dicen a nosotros, no juguemos con la inteligencia dominicana, no juguemos con este tema. Este es un tema del país. Ahora mismo, en la cercanía del Palacio Presidencial de Haití, ahora mismo, desde anoche, están sucediendo situaciones muy difíciles en todo el centro de Haití. Ahí pueden pasar situaciones graves que ponen en peligro y amenazan la estabilidad, inclusive política y social de la República Dominicana. Entonces, esos temas no podemos manejarlos con politiquería, no podemos manejarlos con tremendismo. Tenemos que hablar la realidad. Porque aquí sabemos cómo se maneja el tema de Haití, cómo se maneja el gobierno norteamericano, cómo se maneja la comunidad internacional. Y eso que denuncia el Miami Herald ahora, el nuevo... Oye, para el gobierno eso es una canana fuerte. Hablar de funcionarios diplomáticos dominicanos que habían tramado eso. Y yo esas cosas siempre veo todas especulaciones. Ahora, aquí hay un plan montado. Los Estados Unidos tienen a Ariel Henry en Puerto Rico en espera de buscar una solución en Haití. Si ellos quisieran tener a Ariel Henry en Haití, lo tuvieran. Como agarraron con a Haití, lo llevaron y lo impusieron allá. La agarraron a la vía y la llevaron y la llevaron a Haití en medio de todas las situaciones. De manera que no juguemos con este tema y ojalá nosotros, todos los dominicanos, le pongamos atención a esta situación porque esto es de preocupación para todos los dominicanos. Y todos los dominicanos debemos tener una sola voz. Defender la soberanía nacional y defender la estabilidad de la República Dominicana. Yo quiero leer un box de Francisco Díaz. El piloto. Esta información es incorrecta. Una aeronave no puede salir del espacio aéreo norteamericano sin plan de vuelo instrumental. Claro. O plan de vuelo visual de defensa. Dada la altura que llevaba la aeronave, 41.000 pies, se requiere un plan de vuelo. Todo plan de vuelo tiene un aeropuerto de destino. El sitio internet flyware.net diseñaba temprano el día de hoy que el destino del plan de vuelo era el aeropuerto internacional de las Américas. Ahí dice, juntamos imágenes, las palabras desviadas sobre el aeropuerto de destino indican que se cambió el destino. Las vueltas que se observan en la grabación corresponden a un patrón de espera. Mira, algo muy común en la aviación, no a la falta de un destino de plan de vuelo. Claro, eso está establecido cuando un avión, perdón, Marino, cuando un avión va, si vamos a salir de Dominicana para Miami, a nadie le van a vender un ticket de vuelo si no saben para dónde van. Claro, claro. O sea, a nadie le van a vender un ticket de vuelo. Y además un avión que coge de 10 a 13 pasajeros, de lo cual la mitad son del FBI. Imagínese usted. Pero mira, yo entiendo que la preocupación no debe ser si el avión venía o no para acá. Porque al fin y al cabo, la República Dominicana es un país muy interesado en que en Haití haya paz. Totalmente. Que no hay paz. Hay caos. Ahora, yo me voy más lejos. Y me preocupa mucho la forma de manejo de la política exterior de Estados Unidos. que la historia dice cuando una potencia como Estados Unidos va en decadencia. Pasa eso. ¿Qué tenemos? Un Joe Biden anciano, casi senil, optando por la presidencia y expresidente y un elemento díscolo como Donald Trump. Donald Trump. Que no se sabe qué va a hacer con la política exterior de Estados Unidos. Entonces, si trasladamos la política exterior de Joe Biden aquí a América Latina y Haití, vemos que yo le decía anoche a un amigo, a Félix Reina, pero ven acá, los norteamericanos lo que quieren es que en Haití se maten todos. Y con el que quede vivo, ellos van a gobernar. Porque tú sabes bien que en Haití no van a llegar a ningún acuerdo interno. O sea, no van a llegar a ningún acuerdo. Ahí es a la mala. Marino, tienen dos años dialogando. Entonces, lo de Ariel... Lo de Ariel es un secuestro. Sí, total. Y una manera muy... Diplomática. Y no ya está irresponsable. Porque ¿cómo deja un país sin gobierno? Porque en Haití, señores, no hay gobierno. Pero usted sabe lo que es que una banda va al aeropuerto, una banda va al palacio, la otra banda va a la cárcel. Eso no se ve ni en Africa. Una para el combustible. Entonces, yo digo, bueno, pero Estados Unidos, ¿qué es lo que quieren Haití? Que coja fuego. Y eso no nos conviene. Exactamente. El día que los haitianos de Juana Méndez, de Juana Méndez, digan voy para República Dominicana por Dajabón, entran porque en Juana Méndez hay diez veces más gente que en Dajabón. Y nada más hay que ir a Juana Méndez. Así es. Nada más hay que ir a Juana Méndez. Eso por ahí tierra de nadie. No, no, que es un pueblo súper poblado y muy pobre. Entonces, lo que yo veo que está pasando es, primero, triste para los haitianos, que son enemigos uno con otro. Te voy a decir, Héctor, a lo interno yo no voy a llegar a ningún acuerdo. Tienen, no dos años, tienen desde que murió, desde que fue Jean-Claude, Jean-Claude, el hijo de la. Ah, ok, sí. No ha habido paz. Ha habido presidentes, pero no ha habido paz. Entonces, yo digo, ¿cómo Estados Unidos va a manejar esta crisis? Una crisis que ya está en manos de pandillas, donde no hay un Estado, donde no hay autoridad. Entonces, secuestran al primer ministro. Bueno, al margen de que viniera uno aquí. Ojalá hubiese venido y lo llevan a Haití, porque ahora no hay con quién negociar en Haití. Yo, ese otra. ¿Quién va a gobernar en Haití? Entonces, lo que han hecho con el primer ministro es un algo muy, muy, muy irresponsable. Propio de alguien que no tiene una estrategia de política exterior. Porque lo mismo pasa con Ucrania. Lo mismo pasa con Gaza. Y lo mismo pasa con China. Y Estados Unidos no define qué es lo que quiere. Entonces, y que nos libre Dios de que gane Donald Trump. Donald Trump tenía un año en el poder y nosotros creíamos que era norteamericano. Estábamos hartos de él cuando Melania no se dejaba poner la mano. El tipo amanecía loco el otro día. Pero, Mauricio, tú sabes que es lo que despertó la ira en Haití, sobre todo con las bandas. Amén de lo que ya vienen haciendo, obviamente, de hace tiempo. Es cuando el presidente de Barbudas dio la información que Ariel Henry había manifestado estar dispuesto a que haya, a organizar elecciones para un gobierno legible. Pero, él estaba dispuesto, pero, para el 2025. Eso fue lo que despertó. No, no, no. Y era de boca. Él no quiere irse. Ahora bien, brevemente, para terminar. Veo Caricón. Veo Jamaica. Sí. Ellos nunca han querido a los haitianos. Caricón no recibe haitianos y Jamaica lo dijo, no queremos haitianos. Sin embargo, Caricón se reúne la semana que viene. El lunes. Se va a reúnen. En Kingston. Pero ellos no plantean nunca ninguna solución y no quieren. Los haitianos se parecen mucho al Caricón, el que va a un país del Caricón y va a Jamaica. Aunque en Jamaica hablan inglés, son cocolos y negros. Igual que en el en el Caricón. Precisamente, Ariel Henry salió de Haití y fue para el Caricón. Entonces, sí, es verdad. Ningún avión sale sin plan de vuelo. Eso es verdad. Eso es un cuento de chino. Claro, claro. Pero, al fin y al cabo, a República Dominicana ya, ya, le conviene que el caos en Haití se paralice porque va a llegar el momento en que los haitianos van a coger para acá. porque una banda va a gobernar en un lado, la otra, entonces, luego todas las bandas van a salir a matarse y yo digo que es lo que quiere Estados Unidos, que es lo que quiere porque si tienen secuestrado al primer ministro, si no tienen adentro a nadie porque en Haití no hay nadie con quien negociar, qué va a pasar en Haití, ya eso no aguanta un mes y nosotros gastando recursos en la frontera que es insostenible para un país pobre y verdaderamente Haití ya no aguanta más tiempo en medio del caos y la irresponsabilidad de Estados Unidos. Mira, eso como tú lo explicas es así. Ahora, ¿qué capacidad tiene la República Dominicana de interferir o de mediar para que se pueda buscar una solución en Haití? Ninguna. Ninguna. Entonces, la República Dominicana lo que tiene es sin dejar de utilizar el recurso diplomático y de aprovechar los eventos internacionales y motivar el tema, pero de manera particular la República Dominicana lo que tiene es que establecer una política fronteriza aunque salga más cara. Pero el conflicto está ahí y todos sabemos que las declaraciones que han dado los países grandes, los Estados Unidos, los países europeos de intención de solucionar la crisis en Haití es pura palabra. Es pura relaciones públicas, es puro discurso diplomático porque no son las palabras, son los hechos los que hablan. Y en los hechos no han hecho nada, todo lo contrario, han medrado para profundizar el problema. Entonces, por eso yo he insistido varias veces, más que palabras que hay que mantener el discurso, nosotros tenemos que aplicar una política migratoria responsable e inteligente, una política fronteriza responsable e inteligente. ¿Hay una coyuntura en la que la política fronteriza y migratoria es más cara? Bueno, tenemos que asumirla. para evitar la consecuencia de permitir que se descontrole la frontera. Eso es por un lado. Por otro lado, la República Dominicana, como hizo Balaguer en aquel entonces, que le dijeron cierre la frontera a Haití y no le envíe alimento. Bueno, por eso en aquella ocasión fue una equivocación cerrar la frontera y cerrar el mercado binacional porque si pasan hambre ahí sí es verdad que van a... ¿Pero en cuál ocasión? ¿En cuál ocasión que fue un error? Bueno, cuando hicieron el espectáculo. Pero eso fue ahora, ¿verdad? Porque cuando Balaguer de madrugada le pasaba comida. Estoy hablando de ahora, de cuando el Luis se evitó... Porque Balaguer complació al americano pero de madrugada le pasaba comotible y comida. Cuando Luis estaba evitando a Fidel Castro que se evitó de militar. Ah, bueno, ahora sí. Entonces, en ese momento se tomó la medida equivocada de cerrar la frontera y cerrar el mercado binacional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mantener? Bueno, lo que se ha pedido siempre, un control de la frontera de que no es todo el mundo y mucho más ahora que se escaparon más de 3.000 delincuentes y mantener un flujo comercial que eso le da algún tipo de respiro a Haití. E incluso hasta estratégicamente no conviene que los haitianos puedan seguir viniendo aquí a trabajar en la parte de la construcción y en la parte de la agricultura que por sí lo necesitamos porque por más que se teorice ningún dominicano en la práctica vaya a coger lucha con la construcción ni vaya a coger lucha con la agricultura como ya un norteamericano hay una serie de trabajos que no hace y por eso van los latinos y van los extranjeros a hacer lo que ya los norteamericanos por su nivel de vida no están dispuestos a hacer. Ya nosotros tenemos los dominicanos un nivel de vida que no estamos dispuestos a estar cogiendo lucha de 6 a 6 cortando caña entonces lamentablemente nosotros tenemos que estar claros no por los por los hechos por los hechos que no es verdad que va a venir una solución extranjera miren como tenemos que decir muchísimo tiempo esperando que no va a venir nada y además no va a solucionar nada entonces nosotros internamente tenemos que tener una política bien definida de cómo nos vamos a comportar respecto a Haití mire la gran preocupación mía es la República Dominicana que evidentemente si resumimos nosotros tenemos una vecindad con todos los problemas y tal y como ustedes lo han abordado si notamos el historial del comportamiento del Estados Unidos ellos no han buscado solución y señores por más grave que sea alguna solución tiene que haber en Haití porque son un país y tienen una representación todo indica que algún paso importante no se ha dado con todo y las diferencias las dificultades y divisiones de ellos ahora en materia de República Dominicana yo observo por ejemplo que hay un comportamiento muy impropio y voy a decir del Poder Ejecutivo yo he visto que dentro de lo que puede el presidente del Partido Revolucionario Dominicano Miguel Vargas ha llamado la atención y ha planteado el tema de que debemos tener una unidad nacional y lo que notamos del gobierno que se toman disposiciones muchas de ellas secretas esta publicación que hace el Steam Diario ya de alguna manera la había revelado el periódico de Miami de que había una participación de la República Dominicana de la que nosotros textualmente dice el periódico Nuevo Gerard funcionarios diplomáticos dominicanos habrían negociado en secreto el ingreso a territorio dominicano desde los Estados Unidos del primer ministro haitiano Ariel Henry antes de volar a Puerto Príncipe un plan que según el diario el Nuevo Gerard fue comunicado a funcionarios estadounidenses y de las Naciones Unidas indudablemente grave que parece que eso fue a escondida del Poder Ejecutivo esa tratajema no no porque no porque el jefe de la pero y que hace que no está destituido y porque entonces el gobierno el gobierno toma la medida de que no entra en el jefe fue la narrativa fue una excelente medida esa parte fue una excelente medida ahora esa otra donde tuvieron funcionarios eso es lo que debe explicar el gobierno Robinson como excelente medida si la vicepresidenta dice que en ningún momento le solicitaron esa es una narrativa política esa es una narrativa peligrosa esa es una narrativa política el jefe de la política exterior del país es el presidente ahora y el canciller es quien lo representa si el presidente no lo sabe yo te pregunto porque eso no es una situación delicada entonces si el presidente no lo sabía si el presidente no lo sabía mi pregunta que hacen todavía trabajando los que negociaron eso a espaldas del presidente de la república eso no puede que hacen que hacen trabajando todavía eso no puede estar al margen de la canciller entonces todo el mundo sabe todo el mundo sabe la identificación del canciller la diplomacia no se maneja así precisamente mientras los dominicanos estamos atentos a un discurso que un momento decimos que vamos a abrir la frontera que nosotros cerramos el comercio ahí aparece un dato de que se abrió otra otra oferta de compras y contrataciones al margen de decir en el sistema de seguridad de seis meses más que se prolonga yo no sé si ustedes saben que a los oficiales les encanta el conflicto de la frontera porque todas las compras se producen de manera de pica en el género cada vez que usted ve un recorrido oficial lejos de nosotros dice que ponernos felices pero a Danilo le hicieron unos recorridos ahí de los motoconchos eso que yo utilizo por ahí eso salió caro y eso por lo común en materia oficial es rentable de manera que manejar la política internacional con los intereses que evidencia Estados Unidos que no ha procurado una solución real nosotros en la República Dominicana debemos estar pidiendo que lamentando que estamos en campaña que el gobierno aproveche la experiencia de Miguel Vargas que conoce ese detalle de Leonel Fernández que tiene un manejo internacional y debieran hacer una parte de la politiquería del ejercicio diario de las notas de los periódicos de los medios por buscar una solución igual que a Danilo Medina conoce bien el tema haitiano es el liderazgo importante faltando días para las elecciones se puede confundir eso bueno próximos aliados al gobierno y yo te pregunto y si los haitianos hacen como dice Marino aquí que es una posibilidad aunque los historiadores dicen que la historia eso nunca ha sucedido y que ellos creen que no va a suceder pero el asunto es dinámico cambia si esos haitianos vienen en masa para acá mujeres con niños en los brazos ¿cuál es el plan de nosotros? que siempre lo dijo el difunto Jacobo Maluta que en paz descansa estamos expuestos a que venga una emigración masiva de mujeres con niños y ancianos ¿y qué vamos a hacer nosotros en la frontera con eso? ¿qué puede pasar? porque ellos tienen que vivir exactamente como la bruna aquella de Venezuela hacia Colombia que se vio hay que dejarlo pasar y como van a la hilera de emigrantes por todo Centroamérica y llegaban o sea si a nosotros que estamos ahí mimitos porque ellos no se van a tirar mal yo creo que para terminar mi punto y otro sector que luce incompetente solamente para los negocios ese sector empresarial nada más acude para cosechar ese sector empresarial debiera estar participando porque ellos saben de los negocios que hace lícitos e ilícitos debieran estar propiciando para que la clase política empresarial de la República Dominicana tome una decisión de verdad en función de esos intereses no y que todo se se unifique porque como lo dice Don Leo realmente hay intereses en la frontera y yo creo que a todos no nos convienen yo lo que quería más bien decir que a veces cuando uno ve esta lamentable situación que está pasando en Haití uno dirá caramba será que tantas denuncias y tantos llamados que se ha hecho desde aquí otros países a nivel internacional tantas reuniones tantas cosas uno lo que piensa es que realmente había interés de que la situación en Haití llegara hacia donde está sobre todo por Estados Unidos que siempre se le ha pedido de que por favor intervengan 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 y no no hacen caso a lo que está pasando entonces yo de mi parte lo que puedo pensar por tal vez por sentido común es que realmente Estados Unidos estaba buscando que la situación en Haití llegue hasta este punto para que sabrán ellos pero lo que sí preocupa es que a lo largo de la corta República Dominicana se va a ver muy afectado y va a tener que tomar una medida porque también está la parte humana si esas personas vienen para acá o quieren venir para acá porque es lo más cerca que ellos tienen para no ser asesinados y ultimados por estas bandas que incluso ya amenazaron que van a que va a haber un genocidio en Haití si el primer ministro Arias Henry no renuncia hacia donde ustedes creen que ellos van a venir y nosotros vamos a tener que abrirle las puertas entonces es muy lamentable porque está la parte humana encima de todo está la parte humana una mujer con un niño en mano se le va a negar pasar por aquí cuando están asesinando ultimando y haciéndole de todo a lo que está pasando en Haití y por otra parte pese a lo que ustedes han dicho con relación a los diplomáticos yo sí creo que la medida de que aquí no se dejara pasar si fue verdad o no para mí fue lo mejor el no dejar entrar aquí Ariel Henry ¿por qué? porque hay un tema de seguridad nacional hay un tema que las autoridades tienen que cuidar la integridad de República Dominicana la seguridad la seguridad de nosotros porque inmediatamente Ariel Henry aterrizara aquí esas bandas podrían venir aquí podrían cruzar yo no te interrumpí el mundo respetémonos gracias amor ya casi nos vamos vamos a respetar no yo no te hablando mal ese es mi hermano más que tú entonces yo creo que hay algo personal señores vamos a hablar porque yo respeté a todos y los escuché bien atentamente ella dijo si es verdad o no exactamente si es verdad o no la medida de que él supuestamente no entrara aquí para mí fue lo mejor ¿por qué? porque primero tenemos que cuidar la seguridad de los dominicanos la integridad en el momento de que ese señor aterrice aquí República Dominicana se ve puesto también en peligro porque esas bandas van a venir aquí a territorio dominicano armados ustedes saben que también ellos entraron a una cárcel donde sacaron a los delincuentes más peligrosos para que también se integraran a esto y le dieron armas inmediatamente entonces todo ese convoy iba a venir para República Dominicana y ya ustedes saben lo que aquí iba a pasar o sea todo el mundo aquí se iba a llevar a algo por parte de ellos entonces si es verdad o no gracias a Dios que ese avión no aterrizó aquí en República Dominicana porque la seguridad nacional está por encima de todo bueno Haití está a la merced de la fatalidad de las bandas sin lugar a dudas y hay que decir que quienes dirigen quienes dirigen la banda la oligarquía y los yanquis y los que están fuera de aquí la oligarquía que están fuera de aquí sí 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 yo quiero destacar lo siguiente yo quiero decir algo breve breve por favor pensar pensar no no si te vas a reír un tema tan serio que los que los de la banda digan porque alguien ríe está aquí van a venir aquí adentro pero ven acá pero por favor pero todo se puede pensar y tú crees que aquí no hay y tú crees que aquí no hay gente desde aquí adentro no te voy a hacer una pregunta no 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 respóndeme sí o no sí o no porque yo no voy a estar hablando aquí cosas que no son porque aquí todo el mundo sabe que hay gente de ella aquí tú piensas que es así que yo pienso no yo pienso no porque yo he hablado aquí con gente que saben del tema y lo han dicho el jefe de la policía nacional porque aquí yo no voy a hablar cosas que no son vamos a ver yo no voy a cuestionar aquí a nadie lo que diga oye lo que yo estoy diciendo pensar que esas bandas van a venir aquí a la República Dominicana porque alguien ríe está aquí de que de que de que atacar el país eso es muy atacar el país no pero pueden entrar no no pueden entrar tranquilo las bandas no pueden entrar lo mejor la mejor medida fue esa que no entrar al país amén de de lo que dice el nuevo general que para mí el gobierno tiene que dar una explicación obviamente sobre eso y qué explicación tú le das a lo que dice la vice que contradice a Homero Fijo qué explicación tú le das ahí mismo que está el problema el dilema está ahí ahora ¿a quién tú le crees? yo le tengo yo le creo mal a la vice ahora mismo el dilema de este país con ese tema es con ellos oye yo le creo mal a la vice y con lo que dicen los mujeres oye yo le creo mal a la vice que Homero Fijo oye oye si los americanos hubiesen querido depositar a la jeje de aquí lo deposita por encima pero claro pero claro y si lo hubiesen querido tener en Haití lo tuviera en Haití el gobernador de Puerto Rico dijo ayer el gobernador de Puerto Rico dijo ayer ese es un tema del del gobierno federal pero claro y el gobierno federal obviamente cuando él habla habla de su superior que es la Casa Blanca un grupo de tigres de banda va a impedir que un avión de un primer ministro no es falso de hecho había una línea de que Ariel no entrara pero no es a impedir que un avión entre las bandas no lo van a impedir lo que estamos diciendo lo que yo digo es que si si Ariel Henry está aquí en el país las bandas van a buscar la manera o buscarían la manera y eso fue lo que yo dije eso fue lo que yo dije escucha por eso permiso por eso permiso permiso por eso hay que aprender a escuchar para no desinformar al público porque entonces uno queda mal señores permiso permiso por eso que hay que escuchar porque Robinson y yo tuvimos aquí una posición para que el público no crea que uno está hablando aquí cosas que no tienen sentido por eso que hay que aprender a escuchar e interpretar lo que él dice y yo no 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 yo no estoy hablando del mundo yo estoy hablando en sentido general porque estamos hablando mi amor estamos hablando en sentido general permiso Marino porque también tú refutaste el tema ahora mismo no estoy hablando de que un avión aterriza que la banda va a estar en el aeropuerto que usted no puede entrar yo no estoy hablando de eso yo dije si él aterriza aquí en República Dominicana y está aquí en el país las bandas podrían buscar la manera lo que sea para entrar aquí y hacer su desastre lo pueden hacer es eso lo que él y yo no no hay manera porque la frontera está tan segura no la frontera está tan segura y tan armada esos militares que aquí no pueden pasar nada es verdad pero es verdad pero no es verdad no es que vendrían detrás de alguien en Rí per se es hacer desorden al país ustedes no dejaron entrar sabiendo lo que está pasando aquí cualquier cosa puede pasar no lo haces de la frontera y que va a ser